Según el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, hasta la semana pasada había 22 personas de la tercera edad reos de conciencia en las distintas cárceles del país. La semana pasada murió Hugo Torres, de 73 años, y este viernes en la medianoche el régimen trasladó a una situación de arresto domiciliario a Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, Arturo Cruz, de 68 años, y a José Palé, de 68 años. Sin embargo, en las cárceles del Chipote, de La Modelo, de La Esperanza y en otros centros penitenciarios en los departamentos, aún permanecen 17 reos de conciencia de la tercera edad. Entre los más de 170 presos políticos del régimen Ortega Murillo, hay 21 adultos mayores de 60 años encarcelados en los distintos centros penitenciarios. El doctor José Paléis, de 68 años, estuvo ocho meses preso en el Chipote, bajo un régimen de tortura y aislamiento, antes que le cambiaran su régimen carcelario. Muy mal de salud. El deterioro continúa en forma bastante grave. Él entró con varias enfermedades. Sin embargo, a esas enfermedades ahora se le ha agregado un dolor permanente en la espalda. Los familiares de los adultos mayores han denunciado el grave deterioro de la salud física y psicológica de sus parientes encarcelados en las celdas del Chipote. Las condiciones de Violeta Granera, de 70 años, se agravan por las enfermedades crónicas que padece. Mi mamá debería de llevar una dieta especial por todas sus dolencias crónicas, pero no se cumple, ¿verdad? Tenía problemas con una de sus muelas, ¿verdad? Con los puentes, que ya se las quitaron las muelas. El mayor de los presos políticos es el ex sacerdote y ex diplomático Edgar Parrales, de 79 años, quien sufre de padecimientos digestivos crónicos. Le siguen el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, de 77 años, quien ha presentado una pérdida de peso progresiva, y el ex diplomático Mauricio Díaz, de 71. Ayer estaba ya más delgado y un poco tembloroso, más o menos como cuando inició, cuando a él lo agarraron por el 9 de agosto, que estuvo aislado totalmente, ¿verdad? Entonces él estuvo en un shock tremendo, con temblores en las manos, muy mal de la cabeza. La salud del activista social Irving Larios, de 63 años, también ha desmejorado. Como familiar nos preocupa muchísimo la salud de él, puesto que tiene la condición de hipertensión, presenta también problemas con el ácido úrico, ¿verdad? Su alimentación es súper importante para poder mantener tanto la hipertensión como el problema del ácido úrico controlado. A la fecha ha perdido ya más de 30 libras. La presa política Evelyn Pinto, de 63 años, requiere de chequeos médicos regulares, los cuales no ha podido realizarse desde que fue apresada el 6 de noviembre. Mi mamá es una sobreviviente de cáncer, sufre de insuficiencia renal crónica y además es hipertensa. Esto significa que tiene que tener controles mensuales, controles hormonales, de calcio, de creatinina. La mayoría de personas arriba de 60 años tienen una, dos, tres o hasta cuatro enfermedades crónicas. Y la condición de enfermedad crónica significa que usted constantemente está en peligro de sufrir una consecuencia letal y perder la vida a causa de esta. Estas enfermedades no pueden ser correctamente manejadas dentro de un ámbito carcelario, menos aún cuando se practica una tortura, donde hay aislamiento. El confinamiento, la mala alimentación y los malos tratos ha provocado el desarrollo de padecimientos que los reos no tenían antes de ser apresados. El académico y exaspirante presidencial Arturo Cruz, de 68 años, ha presentado recientemente problemas de visión y síntomas asociados a la enfermedad de Parkinson. La exquerrillera, Dora María Telles, de 66 años, sufre problemas de espalda debido a un mal dormir. Escoliosis le dijeron que tenía ya estando en el chipote también, que eso no lo tenía fuera de problemas de espalda. Lo de sus lagunas mentales que ahora le pidieron ginkgo biloba, la tembladera de las manos. Este 11 de febrero, el general de brigada en retiro y preso político, Hugo Torres, falleció a los 73 años de edad, tras más de dos meses en los que el régimen mantuvo oculto su paradero y su condición de salud. No puede saberse a ciencia cierta en qué circunstancia se produjo la muerte de Hugo Torres y no puede exonerarse al gobierno de responsabilidad mientras no haya una investigación independiente que establezca claramente las causas de su muerte. Tras la muerte de Torres, familiares de presos políticos denunciaron que sus familiares están en gravísimo peligro y exigieron su liberación inmediata sin condiciones para salvaguardar sus vidas. Durante meses no han recibido la atención médica especializada y por tal razón en diferentes momentos han sufrido de mareos, desmayos y descompensación. Algunos de nuestros familiares son personas adultas mayores que no están recibiendo la atención y cuidado necesario. La noticia también ha encendido las alarmas a nivel internacional sobre la integridad de los presos políticos en Nicaragua. En el Consejo Permanente de la OEA, este 18 de febrero, 27 países demandaron la libertad de todos los reos de conciencia. Si viviera hoy, el general Sandino estaría preso en el Chipote. Pedro Joaquín Chamorro Barrios de 70 años, Víctor Hugo Tinoco de 69, José Cortés de 66, Baltazar Dávila de 65, Harry Bayardo Chávez de 64, Wilfredo Balmaceda de 61 y José Adán Aguirre de 60 años son los otros reos políticos que según la legislación nicaragüense son catalogados de la tercera edad. La relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Esmeralda Rosemena de Troitiño, demanda la liberación de todos los presos políticos y la asistencia médica inmediata para su salud. La cárcel como sanción para las personas adultas mayores tiene sus excepciones y esto está calificado como principio del derecho penal y por eso urgimos al Estado nicaragüense que haga una revisión exhaustiva inmediata de todas las personas que están en estas condiciones. El Código Procesal de Nicaragua establece una serie de medidas para proteger la salud y la vida de las personas privadas de libertad, específicamente en su artículo 176. Que habla de la imposición de una detención domiciliar y habla efectivamente de aspectos relacionados al estado de salud de la persona que se encuentra privada de libertad. Por ello es importante como un derecho que tienen todos los privados de libertad de tener acceso a valoraciones médicos legales que determinen si pueden estar o no bajo un régimen carcelario. En cambio el régimen ha impuesto condenas ilegales de entre 7 y 13 años de cárcel a los presos políticos en juicios a puertas cerradas en la cárcel de Chipote. Seguimos reiterando nuestro llamado enérgico al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que detenga este terrible episodio donde no solo la libertad de las personas esté en juego sino también su salud y su vida. No podemos ni debemos normalizar que las personas mueran dentro de las instalaciones carcelarias porque están obligados a garantizar la salud, la integridad física, psíquica y por supuesto la vida de cada ciudadano privado de libertad. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad. Confidencial. Confidencial.